Esto es Criticando la Movie con Robert Adames, o sea, yo. Hoy les voy a hablar acerca de The Old Guard, o La Vieja Guardia, que creo que era su nombre en español. Y si no lo es, como quiera funciona para lo que trata la película. Y bueno, la película trata acerca de un grupo de personas que aparentemente son inmortales y a través de los años han luchado por distintas causas. Pero, en este momento en particular, unos científicos quieren analizarlos genéticamente para ver si pueden pasar esta inmortalidad a más personas. Que honestamente siempre pienso que es lo más natural, que la ciencia intente apoderarse de algo nuevo. En todas las películas me pregunto si eso no pasa, ¿dónde está la ciencia? Porque, por ejemplo, el coronavirus es nuevo y a eso le entraron como la conga. De inmediato pasaré a los tres puntos positivos de la película. El primer positivo de la película para mí es la historia. Es una historia hasta cierto punto parecida a Logan, no sé si vieron esa película. Que trata un poco acerca de la eternidad. Y que si realmente queremos ser eternos porque después de un tiempo, de alguna manera u otra, nos terminamos quedando solo. Aunque esa tiene la particularidad de que los personajes no están solos. No son como Logan, el único que ha sobrevivido por mucho tiempo. Sino que son literalmente cuatro personas que, por lo menos, según los datos que ellos dieron, tienen unos 200 años juntos. Lo segundo positivo son los actores. Es una película de bastante detenimiento. Pero cada uno creo que logra con exactitud representar la filosofía que los ha traído hasta este punto. Son personas que tienen una época indefinida viviendo. Y obviamente han pasado por una serie de cosas que los han llevado a la personalidad que tienen ahora. Los actores reales no tenían ninguna fuente de quien inspirase real que haya vivido tanto. Así que entiendo que lo hicieron a cabalidad. Y lo tercero positivo es las acciones. La película entiende muy bien que es una película de acción. Hay una que otra muy buena coreografía de acción. No durante toda la película. Pero hay algunos momentos que suceden cosas interesantes. Y en general tiene muchas armas. Hay una hacha muy especial que usa Charlize Theron, la protagonista. Y en general este tipo de cosas de la acción la hacen entretenida. Y también está bien balanceada con los momentos serios que sí tiene la película. Para resumir todo lo que he dicho, para mí la película funciona. Y es entretenida. Por todas estas razones yo le doy un 7.8. Si tú la viste, no dejes de escribir en tus comentarios que te pareció. No olvides darle a like, suscribirte. Y tampoco olvides, mira cine, critícalo y aprende algo nuevo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!